Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Mejoramos el rendimiento de los aerogeneradores. Y no un poquito, no, bastante. Pero no te creas que lo ha hecho una multinacional. Lo ha hecho un señor de 92 años. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Pues estamos en un momento a nivel energético donde ya estamos tocando aquí nuevos avances en cuanto a todo. En cuanto a baterías, en cuanto a coches eléctricos. Coches que pretenden siendo de combustión acompañar en esa transición al coche eléctrico. Por otra parte, sistemas de energía, vectores energéticos. En fin, todo. Parece como que todo se estuviera poniendo las pilas. En un momento, claro, que también la energía está escaseando. El mundo se da cuenta y parece ser como que hay un detonante que hace que todos a la vez pongan el foco en el mismo sitio que es generar más. Y sobre todo, si puede ser renovable, mejor todavía. Sobre aerogeneradores. Continuamente se andan buscando mejoras. Yo, sin ir más lejos, conocí una persona, uno de los inventores de mi círculo, que hace unos años también mejoró el diseño de los aerogeneradores. Hizo uno de eje vertical, con una serie de cosas que al final, bueno, pues no pudo ser porque una persona desde cero, pues claro, resulta muy difícil. Pero evidentemente hay muchas formas de evolucionar este tipo de generador. No olvidemos tampoco los de Vortex Bladeless. Y así sucesivamente. Eólica, fotovoltaica... Nos encontramos avances en todo. El avance de hoy consiste en dar mayor rendimiento al aerogenerador de toda la vida. Bueno, pues resulta que llevan todas las multinacionales detrás de cómo hacer esto. Y al final viene una persona de 92 años, jubilado, lógicamente, Horst Bendix. Es de Alemania y se ha puesto con ello. Se ha puesto a mejorar el diseño del aerogenerador. Y le ha sacado aproximadamente el triple de rendimiento. No un poquito más, no, 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 no. Al triple. Bueno, pues esto llega a tener gracia, ¿no? Ver como una persona particular, pues, llegue a lograr lo que andan buscando multinacionales y que no encuentran. Y luego cuando veamos cómo, pues veremos que, claro, cuando encima lo hace de la forma simple, que dices, es que es lógico, pues seguro que todos estos ingenieros de estas multinacionales se han quedado así, se han quedado con esa cara de decir, si es que es lógico, si es que estaba ahí. Bueno, pues, sencillamente, ¿cómo lo ha hecho? De momento, lo más sencillo ha sido sustituir esa torre elevada que suelen tener los aerogeneradores por una torre vertical apoyada de otras dos patas. Con lo cual, una estructura del trípode, aproximadamente. No el trípode típico, pero bueno, una vertical y las dos dando soporte, las dos restantes. Y a partir de ahí, tenemos en su parte superior la típica turbina que, una vez actúa el viento sobre ella, transmitirá esta energía eólica en energía cinética que, a su vez, transmitirá al generador. Bueno, pues, el generador normalmente suele estar arriba, suele estar en la parte superior de la góndola. Y lo que ha hecho aquí, Hort Bendix, es ni más ni menos que bajar el generador y convertirlo ya en varios, ¿por qué no meter dos, tres generadores por debajo de la turbina? ¿Y qué se consigue con esto? Se consigue algo muy importante. Se consigue que todo este elemento de peso, que es el generador, al bajarlo, tendremos un conjunto cuyo centro de gravedad quedará más bajo. Y un conjunto con centro de gravedad más bajo resulta más estable. Si encima lo refuerzo con esas tres patas, tendré una máquina bastante más estable de lo que viene siendo el diseño convencional del aerogenerador. Y, en definitiva, no es que haya descubierto un aerogenerador que rinde el triple de los convencionales, no es que rinda el triple, sino que, como le da mucha más estabilidad modificando el diseño, con toda esta estabilidad, lo que consigue es poder llevarlo a alturas superiores, donde el viento sopla con más fuerza. Y, según expertos que han podido ver el diseño, el diseño porque no hay prototipo, sin embargo, sí que lo ha patentado. Y, bueno, pues, como digo, al ver esta patente, ingenieros especialistas en la tecnología eólica, pues calculan que eso lo pueden llevar a un sitio de 200 metros de altura y conseguir soportar el ataque de ese viento a esas alturas, con lo cual soportará vientos más fuertes. Y es ahí donde tendremos un mayor rendimiento. O sea, que no es que la máquina rinda más, sino que al ser mucho más estable soporta esto mismo que estamos diciendo. Así que no deja de ser ingenioso el haberse percatado que dándole más estabilidad a todo el conjunto conseguiremos, pues, al final, ese mayor rendimiento, por llamarle de alguna forma. Bueno, también hay que decir que todo esto no ha sido casual porque Hodge Bendix era precisamente el jefe de iMaster de un fabricante de maquinaria pesada cuando trabajaba y entonces, pues, estaba especializado tanto en grúas como en excavadoras. O sea, que él ya diseñaba maquinaria pesada. Con lo cual, pues, tampoco ha sido muy distinto a lo que él sabía hacer y sabe hacer como bien está demostrando. Así que tenemos, por lo tanto, este nuevo generador perfeccionado. Solo había que hacerle tres patas. Yo me imagino que no sé si esto es tan patentable. No sé yo si esto de las tres patas... Pero, en definitiva, lo que me gusta mucho ha sido la idea de bajar ese generador y, por lo tanto, bajar ese centro de gravedad. Eso es lo que me gusta bastante. Me imagino que simplemente, pues, lo que ha hecho ha sido poner una transmisión desde la turbina hasta el generador o los generadores que quedan ahora en un punto inferior y a correr. Me encanta. Y me encanta porque es simple. Porque es de sentido común, simple, bajo el generador. Y tengo algo absolutamente disruptivo porque, hasta ahora, tengo entendido, por lo que vengo viendo, que los aerogeneradores actuales suelen parar... Bueno, en principio, arrancar a partir de 10 km hora aproximadamente porque por debajo no hay fuerza suficiente para arrancar la turbina. Y también paran a partir de 90 km hora porque todo ese cabeceo que hace el conjunto superior le da inestabilidad y peligra la mecánica del conjunto. Por lo tanto, llegando a vientos muy superiores también tienen que parar. Y luego nos encontramos vídeos por ahí, por internet, diciendo, esto es la vergüenza de España con el viento que hay y los generadores parados. Bueno, pues es que también tiene su límite de velocidad de viento. De esta forma, pues, conseguiremos que funcionen con vientos superiores. Así que ya se habrán hecho una idea de los vientos que soplan por ahí arriba y, desde luego, seguro que superan los 100 km hora y con creces. Así que me gustará ver qué velocidad de viento soporta este tipo de aerogenerador. Porque lo que sí es cierto es que Bendix la está liando y todavía sin tener el prototipo, que solamente tiene la patente ahora mismo. Pero, sin embargo, ya está en conversaciones con inversores que quieren comenzar con ello. Pues, como decía al principio, esto en cuanto al campo de la eólica, de buenas a primeras, aparece un señor de 92 años que multiplica por 3 el rendimiento y, además, haciendo algo tan simple como esto. Pero es que estamos viendo en todos los nichos de la energía y, sobre todo, alternativas a las fósiles, cómo están pegando un salto cuantitativo como antes no habíamos visto. Y esto nos lleva también a la nuclear de fusión, porque también he leído algo por ahí respecto a la nuclear de fusión y parece ser que Estados Unidos quiere tener algo para dentro de 5 años. ¿5 años? Pero vamos a ver, si aquí en Europa tenemos el ITER, que resulta que el ITER ya empezará a funcionar cuando funcione, que no se sabe para cuándo será eso, pero nos decían, el equipo implicado en este proyecto, que cuando funcione el ITER no va a funcionar para entregarnos a nosotros energía, sino que va a ser una central escuela para estudiarla y para ver cómo funcionan este tipo de reactores, TOCAMAC, y de esta forma poder ir aprendiendo, pero que hasta dentro de 50 o 100 años no tendríamos energía generada por fusión. Eso nos lo estaban diciendo antes de ayer, que no tendríamos fusión hasta dentro de 50 o 100 años. Y ahora de buenas a primeras nos están diciendo que Estados Unidos va para dentro de 5 años con el proyecto, pero que también, recuerdo que China o Japón o ambas andaban por ahí, en España hay una chica también científica que quiere que se inyecte capital a la investigación de la fusión porque dice que estamos cerca también y que podríamos ir a la par con Estados Unidos para dentro de 5 años. Esto es una auténtica locura. Se están disparando los sistemas alternativos y esto es bueno, muy bueno. El motivo, el motivo puede ser muy malo, pero desde luego está sirviendo de catalizador para algo muy bueno porque está claro que la cosa iba muy despacio y de buenas a primeras ha cambiado el cuento tremendamente. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.